Amigos prehistóricos, bienvenidos a otra cápsula del Sprintersaurus del mes patrio. Esta vez le toca a Coahuilaceratops magna cuerna, narrada por Claudio de León, el paleontólogo que lo encontró. Vamos a verlo. Coahuilaceratops magna cuerna, su nombre significa cara con cuernos magnos de Coahuila, llamado así porque sus cuernos son particularmente gruesos y grandes. En noviembre del año 2001, encontré los restos fósiles de Coahuilaceratops en la formación Cerro del Pueblo en el municipio de General Cepeda, Coahuila. En 2002, un gran equipo de paleontólogos, entre ellos el Dr. Scott Sampson del Museo de Historia Natural de la Universidad de Utah, inició el estudio de los fósiles, notando el inusual tamaño de la base de los cuernos y ya para el año 2010, el paleontólogo Mark Lowen lo dio a conocer como una nueva especie de ceratópsido, o sea, dinosaurio con cuernos en la cara, siendo para México el primer dinosaurio ceratópsido descrito en el país. Este dinosaurio medía 6.7 metros de longitud y era herbívoro. Algunas réplicas de su esqueleto se exhiben en el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, el Museo de la Evolución de Puebla y Tehuacán y en las exposiciones itinerantes del Museo del Desierto. Bueno, eso fue todo. Pero pueden ir a echarle un vistazo a nuestras redes sociales, donde recientemente estuvimos posteando el proceso de reconstrucción del esqueleto de Coahuila, ceratóps. Por ahí denle un like, suscríbanse y compartan para seguir creando más contenido prehistórico y conocer un poquito más de dinos mexicanos. Bye.